¿Qué es la democracia? No, seguramente para usted sí. ¿Votaron en su día los españoles? ¿Votaron esta monarquía parlamentaria? No, no, señor, no, señor. Los españoles... ¿La votaron? No, señor. Muchos millones de españoles... No, muchos millones de españoles votaron en contra. Y lo que los españoles votaban era lo que están votando ahora con el chalecito de Iglesias y Montero. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, otros 40 años de dictadura fascista. ¿Qué iba a hacer el pueblo? Aparte de que el pueblo, en su gran mayoría, o en una gran parte, votó en contra. En el País Vasco, en Cataluña, en Canarias, en fin, en muchos sitios se votó en contra. No me jodáis con que vivimos en una democracia porque tú estás legitimando, diciendo estas cosas, estás legitimando todas las aberraciones antidemocráticas que está sufriendo el pueblo español. Porque si una democracia mete en la cárcel tres años y medio a un rapero, no es una democracia. Yo me limpio el culo con esa democracia. Si una democracia tiene a centenares de diputados y a un partido que la propia policía de Valencia, la que se denomina organización criminal, y siguen en el gobierno, esto me limpio el culo con esa democracia. Que el jefe del Estado de nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto de Franco y se ha llenado los bolsillos de robar en comisiones por cada barril de petróleo saudí que vendía a este país, el rey Juan Carlos se llevaba como mínimo un euro, nos gobiernan auténticos criminales. Si esto es una democracia, yo me limpio el culo con esta democracia. Mi compañero Alfon lleva dos años y medio en la cárcel por un montaje policial contra él cuando no hay nada. La gente está en la calle sin vivienda, sin salud, sin educación. No me jodáis con la democracia, hombre. Esta democracia, te permite decirlo, y lo vamos a decir, pero permíteme que yo no piense exactamente igual que tú en tu análisis de este sistema, de esta democracia. Y te voy a decir otra cosa, pero la mejor que hemos tenido. Fíjate qué democracia hay en este país, que esta cadena, en la que tú tienes mucho poder, a mí me tiene prohibido trabajar desde hace cinco años en este país por emitir mis opiniones políticas. Gracias por ver el video.